Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar referente a lo que es NX CAM y vamos a estar hablando precisamente acerca de las reducciones de setup y tiempos de ciclo de maquinado con nuestra herramienta de CAM de la plataforma de NX. En esta ocasión vamos a estar presentando mi compañera Iliana Vaca, especialista en soluciones en 3D, quien nos va a dar una breve demostración acerca de estas capacidades de CAM con el tema de reducción de setups y su servidor, Manuel Gutiérrez, especialista en temas de soluciones 3D. Antes de empezar con lo que es el tema del día de hoy, nos gustaría platicar un poquito acerca de Goltec, a todas estas personas que se están conectando por primera vez con nosotros y explicar pues acerca de nuestras herramientas, conocer un poquito acerca de nosotros, ya que actualmente pues somos un aliado de confianza en búsqueda de las mejores tecnologías para trabajar en conjunto con todos ustedes dentro de la industria para eficientar las operaciones con soluciones de extremo a extremo, desde la parte de diseño con software de modelado mecánico, lo que es la fabricación, ya sea el modelado de herramientales o como es en este caso, la programación de máquinas CNC para la fabricación, el tema de la validación, ya sea en procesos de manufactura, la parte de simulación de esfuerzos y también la parte de simulación de rutinas de maquinado. También un tema muy importante, pues lo que es la gestión documental, que va alrededor de todo lo que es nuestro diseño de producto. Para esto, actualmente Goltec ya cuenta con 12 años de experiencia en la industria, teniendo cobertura y presencia en toda la nación, teniendo dos sedes principales, Chihuahua, Chihuahua, que es nuestra matriz, y Querétaro, donde tenemos nuestra sucursal para dar servicio a toda la república. Hemos sido reconocidos cinco años consecutivos por nuestros fabricantes, a los cuales representamos como líderes en nuestro trato y nuestro manejo de clientes para que precisamente pues crezcan sus capacidades en cuestión de tecnología. Y esta es la razón por la cual el 90% de nuestros usuarios vuelven a nosotros para incrementar todas esas capacidades de tecnología. ¿Cómo es que hacemos esto? A través de alianzas estratégicas a lo largo de estos 12 años, iniciando con las plataformas de Siemens Digital Industry Software para la parte de diseño mecánico, la simulación de procesos de maquinado y generación de códigos G, análisis de elemento finito y la gestión documental con lo que es el PLM, product life management, para el tema de ingeniería inversa e inspección, alianzas estratégicas con Creaform y ARTEC 3D, con equipos de escaneo 3D de alta gama para temas de metrología o ingeniería inversa. El tema de impresoras 3D o manufactura aditiva de equipos profesionales o de producción con equipos de 3D systems. Aquí, lo que estamos nosotros manejando y lo que hemos estado viviendo a raíz de lo de la contingencia y los cambios que se han estado detonando con el avance industrial, pues hemos visto que la digitalización está cambiando todo y qué es lo que está sucediendo. Actualmente la industria está volcándose a soluciones cada vez más desarrolladas o más avanzadas precisamente para poder tener esos tiempos de respuesta en cuestión de fabricación y lo que es la creación de nuevos productos. La flexibilidad para poder adaptarse a esos cambios donde la industria pues ya no es como antes que eran piezas o productos chicos, medianos, grandes, sino que ahorita ya son productos cada vez más personalizados, más enfocados y lo que es la combinación de la electrónica y lo que es el software embebido de nuestros productos, pues van cambiando esa necesidad de fabricación de las grandes empresas. Otro tema muy importante pues es siempre asegurar la calidad de nuestros productos y de todo lo que estamos haciendo, generando y sobre todo pues la eficiencia, los recursos con los cuales contamos actualmente, eficientarlos para poder lograr cumplir nuestros objetivos como empresa. En esta ocasión pues vamos a estar hablando acerca de lo que es la parte de maquinado o mecanizado con las herramientas de NX. Un tema muy importante porque actualmente pues sabemos que existen una infinidad y una gran variedad en cuestión de CNC, son máquinas de corte. Estas máquinas pues cada vez nos van llevando a retos de programación mucho más complejos, donde no solamente nos limitamos a la parte de tres ejes, sino ya las mismas necesidades de nuestros productos nos van llevando a utilizar vaya a lo mejor tres ejes, los tornofresas, también la parte de lo que son multiejes y pues aquí la intención precisamente es poder programar esas máquinas, el poder sacar provecho a esa cantidad de ejes para poder sacar o generar las rutinas de corte, poder prever alguna posible colisión de herramientas o de nuestras piezas o inclusive de los mismos fixtures o colocaciones de nuestras piezas y pues todo esto lo podemos hacer a través de la plataforma de NX Cam, que es un desarrollo propio de Siemens, lo cual pues nos da la certeza de que lo que estamos haciendo pues va a ser muy apegado a lo que nos estamos necesitando en cuestión de nuestra máquina CNC. Para esto aquí cedo la palabra a mi compañera Ileana, quien nos va a estar platicando acerca de lo que es la fabricación de piezas con la reducción de setups con la plataforma de NX Cam. Adelante Ileana, buenas tardes. Hola, buenas tardes Manuel y muchísimas gracias por esta introducción y como lo comentabas es muy importante ver para dónde va esta tendencia de la creación de piezas, no solamente la digitalización, sino para la fabricación de piezas que es el área en el que estamos ahorita todos interesados. Aquí vamos a estar trabajando o vamos a estar platicando acerca de que los principales enfoques al momento de la producción de piezas, pero también de cómo las herramientas de NX Manufacturing o CAM nos van a estar ayudando para estar dando solución o dar la creación de este tipo de piezas. Aquí vamos a estar trabajando también pues un ejemplo, una demostración que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta plática. Entonces vamos a iniciar por los dos puntos principales dentro de la fabricación de piezas, primero está la planificación y después la producción. ¿Qué quiere decir esto? En la planificación vamos a tener puntos principales que es donde nos va a interesar cómo vamos a estarlo maquinando. ¿Por qué? Porque en la planificación pues nosotros podemos estar contando con este mundo ideal donde las herramientas, tenemos 10 herramientas de las mismas, donde si se corta una no pasa nada, nada más la cambio, donde si hay alguna colisión es en la parte digital, entonces no va a pasar nada. Pero ya en producción aquí sí vamos a tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de planta. Vamos a poder estar verificando qué es lo que se hace con esta parte de planación, si se puede hacer, si se tiene la herramienta. ¿Por qué? Porque hay veces en que la parte de quienes están desarrollando el programa de maquinado pues nos dicen de que no, sí, mira, con esta herramienta de 10.5 milímetros se puede hacer y luego, pero en esa herramienta no la tenemos, no la contamos, todavía no nos llega. Entonces ahí es en donde se da esta separación de información. Pero aquí vamos a estar trabajando de cómo NXCAM o Manufacturing nos va a estar ayudando a resolver esas problemáticas, además de que todos los comandos con los que vamos a estar trabajando nos van a estar ayudando en la reducción de CERAP. Vamos a estar viendo estos puntos principales. Entonces, por la parte de planificación, pues vamos a tener la preparación para la manufactura de nuestras piezas. Por ejemplo, vamos a estar teniendo lo que es la preparación del modelo de las piezas, porque es muy común. Es muy común que a veces nos envían piezas que requieren cierta preparación, que va a ser el CAS, que nosotros la vamos a estar utilizando de CAS, que la vamos a estar teniendo en cierta forma. Entonces, aquí nosotros... Vamos a poder estar teniendo... Ahí está. Vamos a poder estar preparando las piezas. Por ejemplo, que nos diga el proveedor de que, ah, es que te envié la pieza que es revisión A, pero aquí en la revisión B nada más le cambió el diámetro de un barreno. Entonces, aquí ya hubo un cambio, ya se tiene que modificar. Tenemos que ver si nuestro programa de diseño lo permite. Vamos a estar viendo aquí unas herramientas, que es la tecnología de síncronos que viene dentro de NX para este tipo de modificación, además del diseño de accesorios. También vamos a tener en la parte de planificación cómo vamos a estar atacando la pieza, cómo, si alguna operación que nosotros teníamos en mente utilizar, se puede utilizar, si no se puede utilizar, cuáles son los requerimientos. Y sobre todo, pues, la biblioteca de herramientas, que esta es una biblioteca donde nosotros podemos estar agregando herramientas nuevas, además de las que ya vienen por default en la biblioteca. Pero nosotros vamos a poder seguir agregando información, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las piezas o las herramientas con las que vamos manufacturando van cambiando de acuerdo al proyecto, de acuerdo a las necesidades de cada una de las piezas. Entonces, esta biblioteca nos va a permitir seguir creciendo conforme vamos creando nuestros proyectos. Aquí, entonces, por la parte de producción, vamos a tener la validación del programa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a poder estar viendo por dónde va a ser camino, va a pasar la herramienta, sino que también vamos a ver cómo nos va a dejar la pieza. Aquí vamos a poder estar viendo dónde nos dejó material, dónde falta material, dónde quito de más, dónde quito de menos, qué más, si necesitamos alguna otra pasada, si necesitamos cambiar la herramienta, porque está dejando un scope muy grande, si necesitamos ajustar el ancho de las pasadas, la profundidad de corte, vamos a poder estar viendo todo eso. Si existe alguna colisión con el holder, también lo vamos a poder estar verificando. Entonces, aquí nuestro gemelo digital, como lo estaba comentando Manuel, la digitalización ya no solamente va a ser de nuestra pieza 3D y de las trayectorias de nuestra herramienta, sino de que ya va a estar incluido el análisis para verificar que el programa y que la herramienta pase por donde debe de pasar sin generar alguna colisión. Y después tenemos nuestro programa de ciencia. Aquí vamos a poder estar haciendo la traducción del lenguaje de NX al lenguaje máquina a través de los posprocesadores, con los cuales pues se van a estar llevando esta información. Aquí NX cuenta con una biblioteca digital de más de mil posprocesadores, de los cuales la mayoría se encuentran de manera gratuita. Tenemos las máquinas que son las más conocidas como la marca Haas. Entonces, aquí nosotros no solamente vamos a poder estar creando nuestro programa, nuestras trayectorias de herramientas, sino directamente dentro de esta plataforma vamos a poder estar creando el posprocesador y lo vamos a poder estar utilizando. Y ya por último vamos a poder estar haciendo en la parte de producción ya donde vemos la parte física, el acceso a los datos de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, el que está en piso, pues a veces no tiene acceso a una computadora o algún archivo para poder estar revisando cuál va a ser el orden de operaciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser generar un reporte con las operaciones, con la herramienta, el tiempo estimado que va a estar tomando esta parte. Aquí nosotros vamos a poder estar teniendo el control de todo esto dentro de la misma plataforma que es NX. Es muy importante recordar que todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de la demostración va a ser dentro de esta plataforma. Y aquí vamos a estar trabajando con un caso. Por ejemplo, ahorita, como estaba mencionando Manuel, esta tendencia de que las piezas van creciendo en dificultad, de que se están llevando más allá. ¿Por qué? Porque así se requieren los productos, así requieren los moldes, así se está viendo la tendencia en el mercado. Entonces, hay veces en que me ha tocado que comentan clientes de que han tenido que desechar proyectos porque no tienen o les da miedo ir más allá. ¿Por qué? Porque creen, por ejemplo, en esta parte que vamos a estar trabajando, el agregar un cuarto eje. Dicen que va a ser muy complicado, que no saben, que yo nada más manejan tres ejes, que es el torno, no le entienden. No se les hace muy difícil cómo implementarlo en una máquina de tres para estimularlo, se puede llegar a complicar. Entonces, vamos a estar viendo cómo en este ejercicio práctico, cómo nosotros vamos a poder estar haciendo la generación de un programa CAD normal con una máquina de tres ejes, pero cómo sería también esa versión con una de cuatro ejes. ¿Para qué? Para que vean que no es difícil, las herramientas están ahí. La ayuda, si ustedes ya manejan la plataforma, vean que saben que la ayuda está directamente ahí en el programa. Hay muchísima información. ¿Por qué? Porque NXCAM es líder en el mercado. Entonces, hay industrias internacionales que lo están utilizando para maquinar sus piezas en estos momentos. Entonces, la información se encuentra al acceso de sus manos. Obviamente, también existen capacitaciones más específicas. Si requieren alguna capacitación para cinco ejes, alguna capacitación para la creación de posprocesadores, pues eso ya nos se pueden acercar con nosotros. Y nosotros, con mucho gusto, les podemos estar facilitando la información para este tipo de capacitaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar haciendo el proceso que estábamos platicando ahorita para la creación de estas piezas. En este caso, vamos a estar utilizando la parte de Synchronous Technology para poder estar modificando nuestra pieza original. Aquí es importante destacar que todo lo vamos a hacer dentro de la plataforma con las herramientas que ya tenemos. Esta modificación de piezas, por ejemplo, que ustedes tengan alguna parte o algún archivo step, uniges, que lo estén importando. Si son usuarios de Solid Edge, esta conexión también se puede estar haciendo. Aquí esta modificación la vamos a poder estar haciendo en las piezas que no son nativas. Si las piezas son nativas y tenemos el árbol de historial, las modificaciones se hacen directamente en el árbol de historial. Y si no, también podemos seguir utilizando esto. Aquí ya va a depender, como siempre, de la forma de diseñar, de hacer este tipo de geometrías. Entonces, lo voy a cambiar a la pieza. Y voy a estar aquí abriendo este entorno. Si aún no conocen el entorno de NXCAM, pues este sería el entorno con el que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí nosotros tenemos un archivo de pieza. Vean cómo esta parte solamente tiene un archivo de sólido, de sólido, quiere decir que este no fue creado o diseñado aquí dentro de NXCAM. Entonces, ¿qué vamos a poder estar haciendo? Pues aquí vamos a poder estar yendo dentro de la misma plataforma. Vean cómo en la parte superior no deja de decir manufactura. Nosotros siempre vamos a poder estar teniendo estas modificaciones aquí dentro de la parte de manufactura. Vamos a poder estar cambiando caras, moverlas, girarlas, rotarlas, todos los comandos que vienen directamente aquí. Si tenemos alguna duda de cómo funciona alguno, la ayuda visual siempre va a estar de nuestro lado y nos va a estar ayudando a generar. Entonces, ¿qué tipo de modificaciones podemos hacer? Vamos a poder estar seleccionando una cara, la que nosotros necesitemos mover, indicar si queremos que se mueva en cierta dirección, una distancia. Si no queremos que se mueva una distancia, vamos a poder estar haciendo esas modificaciones. Entonces, aplica lo mismo para los radios, para los redondeos. Incluso, si necesitamos eliminar alguna cara, simplemente las vamos a estar seleccionando. Vean cómo ya las va a estar eliminando. Entonces, vamos a poder estar también personalizando o eliminando este tipo de caras. Por ejemplo, aquí. Vean cómo ya las eliminó y completó en automático la geometría. Aquí no me va a crear superficies con el hueco de que acaba de eliminar una superficie. No, aquí con NX vamos a poder estar teniendo estas modificaciones gracias a la parte de síncronos. Entonces, esta tecnología nos va a estar ayudando a modificar nuestra pieza nativa. Si necesitamos crear algún cast, alguna pieza de casting, también vamos a poderla estar editando. Por ejemplo, que a mí nada más me llegue el cubo completo, pues nada más elimino las demás características y listo. Entonces, aquí las modificaciones que vamos a poder estar haciendo dentro de la plataforma, pues vean cómo son tan sencillas como estar seleccionando qué es lo que quiero mover y en qué dirección lo muevo. Entonces, vamos a ir ahora a la parte de insertar esta geometría. ¿Por qué? Porque nosotros, además de tener la parte de poder estar modificando piezas, vamos a poder estar viendo cómo se ensamblan dentro de los soportes de las sujeciones. Aquí no solamente vamos a poder estar insertando la pieza y ver cómo se manufactura sola la pieza. No, también vamos a poderla estar insertando. Aquí tenemos los comandos dentro del ensamble y aquí en la parte superior. Lo hago tantito para abajo. Ahí está. Aquí en la pestaña de ensambles vamos a poder estar agregando nuevos componentes. Si nosotros tenemos los componentes dentro de un servidor, vean, aquí me está aceptando la dirección, por ejemplo, aquí en OneDrive, sin ningún problema. Acepta estos archivos. Voy a poderlos estar insertando directamente aquí. Simplemente selecciono y lo inserto. Le voy a decir que lo quiero posicionar. Aquí me preguntan dónde lo quiero posicionar. Lo puedo posicionar aquí. Con este sistema de coordenadas dinámico, voy a poderle estar dando una orientación aproximada de cómo es que lo quiero, más o menos aquí. Y le doy en aplicar. Entonces, vean cómo la interfaz siempre me va a estar llevando de la mano, cómo me va a estar ayudando durante el largo, la trayectoria o este proceso de la creación. Ya que una vez que tenemos nuestro, la pieza la vamos a poder estar posicionando dentro de todo nuestro entorno. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí pues vamos a tener las herramientas, no vamos a tener que irnos a otro archivo, a otro software para poder estar haciendo el ensamble, sino que aquí simplemente me voy a estar posicionando. Voy a poder estar cambiando en qué tipo de relación quiero, si quiero que sean concéntricas, si quiero que sean coincidentes. Yo siempre voy a poder estar modificando toda esta información. También si necesito seguir moviendo las caras, lo voy a poder estar haciendo. De cualquier manera, incluso si necesito, por ejemplo, aquí vamos a hacer el maquinado de esta pieza, y pues esta pieza, al estarla maquinando con tres ejes, pues va a requerir diferentes setup. Aquí lo que nosotros vamos a poder estar haciendo, va a ser copiar estos, esta plataforma que ya tenemos aquí. Simplemente hago un recuadro de selección, le voy a decir que necesito copiar en esta dirección, y vean cómo me está creando esas copias de setup con todas sus relaciones de posición. Entonces aquí, pues me estoy ahorrando muchísimo trabajo de estarlo haciendo de uno por uno, de estar insertando componente a componente. Creo el subensamble y ya lo copio directamente aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tener esta opción de poder estar siempre dentro de NX, estar utilizando o viendo todos los sólidos que tenemos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que este es el setup inicial y los cuatro siguientes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa estar maquinando nuestra pieza, pero cómo sería este maquinado en una máquina de tres ejes. Por ejemplo, aquí tenemos la cara superior, un lado inferior y el otro lado, y sobre todo la cara frontal. Entonces, este maquinado, pues lo vamos a estar llevando paso a paso. Vean cómo tengo diferentes prensas para poder hacer la sujeción de la pieza, pero la base inicial es la misma. Entonces, el manejo de ensambles dentro de NX es muy sencillo, es muy rápido y como ustedes lo vieron, es muy dinámico y sobre todo que nos va a permitir ir más allá al momento de estar haciendo nuestro maquinado. ¿Por qué? Aquí nosotros, para los que ya son usuarios de la herramienta, se les va a ser muy familiar, pues vamos a poder estar creando un programa donde nosotros tengamos todas las operaciones dadas de alta. También vamos a poder estar creando una biblioteca o un carrusel con las herramientas ya sean creadas por nosotros mismos o por la herramienta, o por la biblioteca, perdón. Entonces, aquí los catálogos de información van a estar acomodados de acuerdo a la manera en que nosotros necesitemos y necesitamos las operaciones acomodadas de acuerdo al sistema de coordenadas local se puede estar teniendo. Si necesitamos las operaciones acomodadas de acuerdo al método que están utilizando, por ejemplo, a todas las de VESBASTE dentro de un grupo, aquí lo vamos a poder estar teniendo. Entonces, las herramientas de NX nos van a estar ayudando a facilitarnos este trabajo. Muy bien. Entonces, aquí ya dentro de nuestra presentación, pues ya vamos en esta parte de CAM y de herramientas, cómo vamos a poder estar nosotros utilizando esto y reutilizando la información. Entonces, vamos a ir ahora sí a la creación de estas operaciones, de cómo es que se trabaja en esta parte. Para empezar, pues, NX nos ofrece la herramienta de este, ¿dónde está? Aquí está. De predecir operaciones. Aquí el programa va a ir aprendiendo para ver cuáles son las operaciones que más utilizamos. En este caso, y por este ejemplo de la demo, vamos a estar viendo cómo es que utilizamos más la parte de Flore and Wild, que es básicamente la operación que más utilicé para hacer este. Y también tenemos operaciones de torno y de careado. Entonces, este predictor de operaciones va a ir aprendiendo cómo nosotros creamos las operaciones y nos las va a estar poniendo ahí disponibles. No quiere decir que ya no van a estar disponibles aquí en la parte de operaciones, no. Sino que simplemente están acomodadas de manera más accesible. Entonces, aquí nosotros vamos a iniciar por la parte de la creación de la herramienta. Estas herramientas, pues ya habíamos comentado que hay unas que ya vienen dentro de la biblioteca que vienen catalogadas de acuerdo al tipo de operaciones que pueden estar haciendo. Si es de fresado, si es de drilling, si es de torno. Aquí nosotros vamos a poder estar buscando específicamente. Por ejemplo, aquí le pongo cuántas de 10 milímetros. El carácter de búsqueda sea el diámetro que sea de 10 milímetros. Y me muestra una lista donde están todas las de 10 milímetros. Y aquí tengo esta pieza que me está diciendo que esta herramienta es de 10 milímetros. Ahí están todas las herramientas. Entonces, yo simplemente selecciono una y la mando llamar al carrusel. O también puedo estarla creando a mano directamente aquí. Voy a poderle estar diciendo qué tipo de herramienta va a estar haciendo. Cuál va a ser el largo de los cortadores. Cuál va a ser el largo total de la herramienta. Si tiene ángulo al final, si tiene un ángulo. Si va a tener un holder. Todas estas especificaciones nosotros se las vamos a poder estar dando directamente aquí para la herramienta. Es muy importante aclarar. Esto aplica para los diferentes entornos de herramienta. ¿Por qué? Porque hay herramientas especializadas para atorno y hay herramientas especializadas para tres ejes. Entonces, aquí nosotros vamos a poder estarlas personalizando sin ningún problema. Esto, pues, con el enfoque de poder estar mejorando el momento de maquinado de tener lo que tenemos en físico de manera digital. No solamente nuestra pieza maquinar, sino también las herramientas. Entonces, aquí también es muy importante mencionar que nosotros vamos a poder estar copiando carruseles. Por ejemplo, que nosotros creamos nuestro template. Vean cómo aquí tengo el carrusel con 30 pockets. Este carrusel yo simplemente lo puedo dar copiar y lo voy a poder estar pegando directamente aquí. Entonces, ¿qué me va a dar esta opción? Pues que nosotros vamos a poder estar teniendo esta plantilla de carrusel, también lo vamos a poder estar haciendo. Entonces, por esta parte de herramientas, pues, nosotros estamos viendo cómo es fácil de usar, cómo tenemos herramientas tanto personalizables como de la librería y cómo vamos a poder estar, pues, trabajando de una manera fácil y rápida. Aquí también vamos a ir ahora, ahora sí, a lo que nos interesan, las operaciones. Entonces, aquí estamos viendo que nosotros vamos a tener cinco seraps. Tenemos el inicial, donde nuestro cilindro va a ir en la parte enfocado, alineado con Z, y estos cuatro horizontales, cada uno con sus caras respectivamente hacia arriba. Entonces, esto en otros programas podría ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos decirle que este, en este caso, el blank, ya no va a ser igual a este. ¿Por qué? Porque ahorita el blank de este o la pieza inicial de este, pues, va a ser el resultado de esta operación. Y el blank de este va a ser el resultado de esta operación. Y el blank de este el resultado de esta operación. Pero aquí con NX tenemos esta parte de definición de geometría muy fácil, donde nos va a permitir a nosotros simplemente posicionar los sistemas de coordenadas. Vean cómo están acomodados en la misma posición. Y donde nosotros le vamos a decir que nuestra pieza de trabajo, en este caso, como es la primera, pues, va a ser simplemente un bloque que contenga nuestra pieza original. Esto lo hace de manera automática el programa. El programa está leyendo la pieza que nosotros le decimos, que es nuestra pieza de trabajo, y crea un bloque a partir de este. Entonces, ya con eso, nosotros vamos a ir al siguiente paso. Simplemente posicionamos de nuevo y le decimos que ahora nuestro blank no va a ser el mismo bloque o pieza de trabajo, sino de que va a ser el resultado de la operación anterior, o como aquí lo conoce, in process work piece. ¿Qué quiere decir esto? Vean cómo me toma el resultado de la operación anterior y lo inserta directamente aquí. Entonces, ya con eso, yo aquí voy a empezar a quitar material con las siguientes operaciones que vaya a estar haciendo. Y así lo vamos a poder estar haciendo con las demás piezas. Vean cómo nosotros vamos a poder estar teniendo acceso a estas simplemente al decirle que nos relacione el resultado de la operación anterior y la posicione ahora en la nueva pieza. Todo esto de manera fácil y rápida. Y sobre todo que nos va a permitir a nosotros, pues, que nuestro flujo de trabajo sea más ligero. ¿Por qué? Porque aquí, les voy a confesar, estamos haciendo el camino largo. Ahorita les voy a enseñar el camino corto y rápido. Y van a decir de que, ok, no es difícil. Es muy sencillo. Incluso aquí donde estamos haciendo paso por paso es de manera muy sencilla. Entonces, una vez que ya le dijimos cuál va a ser nuestro blank, pues, ahora sí vamos a ir a la parte de las operaciones. Vamos a poder estar creando operaciones aquí. Vienen catalogadas de acuerdo a la función. Por ejemplo, aquí ya están las de 2.5 ejes. Vamos a poder estar haciendo las de barrenos, las de tres ejes simultáneos. ¿Por qué están catalogadas así? Porque las piezas, pues, van a ir creciendo en dificultad. Hay veces en que nuestras piezas están, nosotros vemos si tienen una geometría prismática, pero como está esta pieza orientada, pues, si es requerido o si es muchísimo más fácil hacerla con un cuarto eje, entonces aquí, pues, ya nos va a estar trabajando o facilitando más esta función. O, por ejemplo, cuando tenemos alguna pieza que tiene algunas curvaturas, pues, aquí está la de la creación de las operaciones con la lectura de esas curvaturas nos los va a permitir. ¿Por qué? Porque tenemos funciones especializadas para todo. ¿Qué tan especializadas? Por ejemplo, aquí tenemos la de un perfil en 3D, donde me va a seguir la trayectoria de un perfil en las tres dimensiones. Aquí tenemos esta de Adaptative Mealing, que ahorita es la tendencia en este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque el programa está leyendo el área maquinaria, va a detectar en dónde puede crear un poste, esos postes que pueden quedar al final del maquinado, y va a estar evitando esa creación. Además de que, obviamente, pues, va a estar procurando insertar lo más posible la herramienta para optimizar o utilizar la mayor cantidad, el mayor porcentaje del filo de la herramienta. Entonces, esta operación es de las últimas que se han incorporado aquí a la plataforma y están enfocadas en esa parte. Ahorita esta operación ya se encuentra dentro de las operaciones de cinco ejes. Entonces, ese también es todo un gran avance al momento de estar creando estas operaciones. Entonces, ¿cómo funciona esta operación? Pues, nosotros simplemente seleccionamos qué tipo de operación, en dónde queremos que se guarde, si queremos que se guarde en algún programa que nosotros denominamos desbaste, qué herramienta queremos estar utilizando. Aquí las herramientas es muy común que estén catalogadas. Por ejemplo, cuando queremos hacer alguna ranura, simplemente nos aparecen aquí herramientas de tipo T, no aparecen otras. Entonces, ahorita aquí ya nos va a ir cuidando qué es lo que podemos estar haciendo y qué método queremos estar trabajando. Pues, ahorita va a ser un método de desbaste. Entonces, aquí nosotros vamos a estar viendo qué es lo que vamos a poder estar haciendo. Vamos a poderle estar indicando simplemente en qué área queremos que esté trabajando y lo va a estar seleccionando automáticamente. Es muy importante decir que este flujo de trabajo que estoy mencionando es el recomendado. No quiere decir que no se pueda hacer, por ejemplo, ahorita la creación de la herramienta. Nosotros durante todo nuestro proceso vamos a poder estar creando herramientas, geometrías. Vamos a poder estar haciendo todas estas creaciones de regiones de maquinado durante todo el proceso de este programa. porque hay otros programas que sí tienen esta dificultad para la creación de herramientas al final o de que, ay, es que la de 10 centímetros no cabe en el barreno que yo tenía aquí. Es una de, es un barreno de 7. Entonces, el volver al inicio para crear la herramienta y luego ya seguir dando de alta la geometría y todo eso, llega a ser un poquito complicado que incluso a veces es mejor volver a iniciar desde cero. Ok, aquí con NXCAM, no. Nosotros siempre vamos a poder estar creando herramientas desde cero. Vamos a poder estar dando de alta regiones del corte en cualquier momento. Entonces, esa es una de las partes que nos van a estar facilitando nuestro trabajo al momento de estar creando alguna operación. Ok, entonces, aquí vamos a estar utilizando pues esta operación. El programa pues me está leyendo la geometría, la ventaja de esta operación de Kavitimil, por donde quepa la herramienta, va a pasar. Entonces, aquí la interfaz o la retroalimentación es inmediata. Quiere decir que yo simplemente genero la trayectoria y me va a estar mostrando por dónde va a estar pasando. Entonces, aquí podemos ver niveles de corte, la trayectoria que tiene corte, las salidas, posicionamientos rápidos, entradas. Todo lo vamos a poder estar viendo. Y también yo simplemente al posicionar el puntero sobre la trayectoria voy a poder estar viendo la herramienta en ese momento. Entonces, aquí está este flujo de trabajo que me va a permitir a mí no solamente ver la trayectoria de la herramienta, sino ver la herramienta en ese punto de la trayectoria, pues le da un plus muy grande. Entonces, aquí las herramientas, las operaciones, las vamos a poder estar acomodando como nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí tengo la operación de Kavitimil. Voy a tener un setup. ¿Por qué? Porque ya voy a ir a cambiar a esta parte. Voy a ir a la operación de Florian Wall, que es en donde voy a poder estar maquinando esta área y esta ranura también de aquí. Hacer el drill. Acá están las operaciones de drill, ahí están. Y después voy a tener que hacer otro setup. Aquí están. Entonces, ¿cuál es la desventaja o la complicación de esto? ¿Qué es tu setup? Yo estuve siendo muy óptima porque en mi mente fue el que ya tiene años de experiencia encargado de hacer este tipo de piezas quien lo hizo. Pero, ¿qué pasa? Que cada setup aquí me está costando 15 minutos. Y aquí estamos hablando de cuatro setup. Entonces, estamos hablando de una hora de solamente estar posicionando la pieza. Entonces, aquí el tiempo total que me va a estar llevando el hacer este programa, pues vamos a tenerle que estar restando de una hora de trabajo de máquina por solamente estar posicionando la pieza. Entonces, esto sí se puede hacer. Vean cómo NX nos ofrece las herramientas para poder estar haciendo este tipo de operaciones, este tipo de geometrías, este tipo de trabajos. Pero también nos ofrece las operaciones para poderlo estar facilitando. Bueno, aquí vamos a concluir con la visualización de todo nuestro programa. Vamos a poder estar viendo. En realidad, ¿dónde están? Los voy a mover aquí tantito porque... Es que no veía el comando. Y nada más voy a estar revisando. Voy a posicionar aquí para que ustedes vean... ¿Cómo va a ser el desbaste del proceso de esta pieza? Ahí está. Ahora sí, vamos a estar viendo cómo va a ser el desbaste de esta pieza y cómo se va a ir comportando a lo largo, cómo el programa automáticamente va a estar leyendo dónde va a estar la pieza posicionada, cómo se va a ir colocando después a los siguientes setups sin ningún problema, se va a pasar directo. Pero si ustedes requieren de ver no solamente la trayectoria de la pieza, sino de ver el 3D, de cómo se va a ir desbastando, también se puede estar haciendo esto sin ningún problema. Por ejemplo, aquí simplemente le digo que necesitamos ver esta animación dinámica. Aquí ya vamos a estar viendo en los diferentes setups cómo se va a estar comportando y pasando y haciendo este desbaste. Y me va a poder estar dando esa retroalimentación de que... Ay, ¿sabes qué? Aquí te faltó un poquito o cambia de herramienta. Necesitamos darle una pasada final. Entonces, nosotros siempre vamos a poder estar utilizando esa información. Vean cómo de nuevo NX nos ofrece las herramientas para poder estar creando este tipo de operaciones, pero no solamente eso, sino que nosotros vamos a poder estar yendo más allá. Porque ha tocado casas en los que... Me han tocado talleres donde dicen, ah, es que tenemos pues una máquina, tenemos un eje indexado, pero no lo utilizamos porque pues la máquina estaba en oferta, la compramos y dijimos después lo añadimos, después lo implementamos o no lo necesitamos ahorita, o las piezas o lo dejaron para después simplemente. Entonces, ya después se les llegó a la idea de que es muy complicado, es muy costoso, es muy difícil, si necesitan otro tipo de herramienta, necesitan otro programa y no, realmente no. Aquí es muy sencillo hacer esta implementación. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en NX, para hacer ese tipo de setup, nosotros vamos a poder estarlo haciendo dentro de la misma interfaz. Aquí lo que va a estar cambiando, pues obviamente va a ser el postprocesador, que es el traductor entre estos pasos y el lenguaje máquina. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a poderle estar diciendo de que vamos a estar maquinando ciertas partes con un torno. Para mostrarles la herramienta. Y vamos a poder estar también viendo cómo tenemos tanto operaciones de torno como de fresa dentro del mismo programa. Aquí está el mismo programa. Estas operaciones. Ahí están ya las de drilling. Vamos a estar viendo cada una. Va a estar desbastando cara por cara. Dónde va a estar indicando que se va a estar rotando. Entonces, aquí el CERA, pues ya lo estamos reduciendo. ¿Por qué? De los cinco que teníamos, pues ya nada más nos queda uno. Está montado. Vamos a poder estar utilizando las herramientas. Las operaciones, de nuevo, están directamente aquí. Por ejemplo, ahorita que nosotros estábamos trabajando esta parte de torno, aquí tenemos esta operación de torno. El perfil, la geometría de torno se hizo en automático. Nosotros simplemente le indicamos cuál va a ser nuestra geometría, nuestra pieza de trabajo y cuál va a ser nuestro blank. Y aquí automáticamente el programa nos dijo, ok, este va a ser el perfil de corte de la pieza de trabajo y este va a ser el perfil de corte de nuestro blank. Entonces, como el torno, pues se maneja más fácil en dos dimensiones, aquí por eso nos está todavía reduciendo el trabajo a unos simples perfiles con líneas y nosotros vamos a poderlos estar seleccionando. ¿Qué tipo de selección podemos hacer? Vamos a poder estar conteniendo el movimiento. Le vamos a poder decir, ¿sabes qué? Nada más necesito, voy a crear este contenedor de movimiento que va a llegar hasta aquí. Entonces, nosotros con esa instrucción le vamos a decir del programa, ¿sabes qué? La operación de careado simplemente que llegue hasta aquí. Entonces, ese control y esa manipulación de las operaciones, nosotros las podemos tener tanto en torno como en fresa. Entonces, aquí las limitaciones no es de que, ay, es que nosotros manejamos nada más fresa y ahí tenemos el cuarto eje, pero no lo utilizamos porque es muy difícil. No. Vean cómo es incluso aún más sencillo. ¿Por qué? Porque nos está reduciendo nuestra geometría 3D a un perfil, lo hizo revolución, a un perfil y lo estamos reduciendo a puras líneas, lo cual no nos impide el manejo, sino al contrario, que nos ayuda muchísimo el manejo de estas superficies. Entonces, aquí con eso vamos a poder estar ya haciendo nuestras operaciones de maquinado, de drilling. Vamos a poderlas estar viendo directamente aquí y también las otras operaciones que tenemos en el resto de la cara y vean cómo se va girando. Entonces, todas estas automatizaciones, pues aquí ya nuestro setup se redujo de muchos que teníamos a simplemente uno, lo montamos, empezamos a maquinar. Sin acciones, las vamos a poder estar haciendo sin ningún problema. Pongo, selecciono el programa, genero, y vean cómo ya me va a estar mostrando que ya se generaron todas y voy a estar haciendo chiquito este. Verificar. Ahí está. Voy a poner esta parte. Vamos a esperar que vean cómo es. Vean cómo me aparece ahí el maquinado en cada una de las caras. Ahí es. Ahí está. Ya se va a hacer la siguiente cara. Entonces, aquí el proceso de la utilización de las operaciones nos va a, es muy sencillo, nos va a estar, dejando, estarlas personalizando. Ya habíamos estado hablando en otros eventos de este tipo de la lectura de características que aquí el programa reconoce ranuras, reconoce barrenos de manera automática y además crear los procesos para ese tipo de maquinados. Entonces, aquí nosotros pues vamos a poder estar teniendo acceso a toda esta información de manera fácil y rápida. Y no solo eso, porque ya estamos hablando de la parte del proceso de maquinado, entonces el encargado de este proceso pues es el encargado de la máquina quien va a estar utilizando esta información. Aquí nosotros vamos a poderlos estar compartiendo esta información en diferentes maneras, ya sea con un reporte, con las listas solamente de las operaciones que vamos a estar utilizando o ya sea con algún reporte con algún reporte en alguna este en algún archivo de extensión que nosotros vamos a poder estar utilizando donde le vamos a poder estar entregando como resultado al encargado pues una lista con las operaciones que vamos a estar utilizando, cuáles van a ser las herramientas que vamos a estar necesitando, por ejemplo aquí tenemos la de cavity 1000, la de piso y pared, cuál va a ser el tipo de operación, en qué programa están, si es de desbaste, si es de acabado, por ejemplo aquí están las de drilling, las está especificando, qué herramienta vamos a estar utilizando y cuánto va a ser el tiempo estimado para, de cada operación. entonces aquí la información no se queda dentro de la plataforma sino que va más allá de todo esto. Entonces aquí la fabricación de piezas pues no es tan complicada, las herramientas que tenemos aquí nos van a permitir estar experimentando tanto para el acomodo, para el tipo de operación, para poder estar reduciendo estos, el tiempo de operación que de lo que nosotros tenemos planificado a la producción no esté esa brecha tan grande sino de que se unifiquen y lo hagamos todo de manera digital para evitar este tipo de errores o para evitar alguna colisión que es lo que no queremos. Entonces sino que ir más allá dándonos más tiempo de seguir mejorando tanto nuestros procesos, seguir utilizando todas las herramientas y además de que si es, si ya tenemos esta, este cuarto eje simplemente ver que no es difícil implementarlo ya las herramientas las tenemos aquí y las podemos estar utilizando dentro de nuestra plataforma. Entonces a ver, Manuel, ¿qué te pareció esta información? Me parece excelente todo lo que vimos el día de hoy. Este, esto es algo muy importante porque eso que mencionas es muy cierto, cuántas veces no nos topamos con empresas o con usuarios que tienen una máquina que tiene la capacidad del cuarto eje indexado o tienen capacidades de torno fresa pero no los explotan precisamente por la falta de la programación o un software que les ayude a programar este, esta cantidad de ejes y todavía utilizamos pues la parte de setups, el cómo muchas veces se rechazan proyectos porque la complejidad de las piezas pues no, nuestra máquina no lo permite o porque nuestro programa más bien dicho no lo permite porque la máquina tiene las capacidades pero pues aquí estamos viendo una solución algo también muy importante pues es que NX Cam es desarrollo propio de Siemens lo cual no pide prestado o no tiene ningún add-on de algún de alguna otra plataforma sino que pues es está desarrollado para trabajar todo en conjunto se puede adquirir de forma modular pero pues esto nos ayuda a optimizar la parte de la simulación lo que estamos viendo en pantalla lo que nos mostraste el día de hoy pues estamos seguros de que va a ser lo que va a suceder en la CNC salvo factores externos y pues aquí realmente el hecho de pulir los programas va a ser algo mínimo a diferencia de cuando ya estamos viendo que generamos un código G y tenemos ahí algún enterrón de herramienta y vamos a hacer alguna modificación entonces pues esto nos da la tranquilidad de que de que la programación está siendo va adecuada a nuestra máquina excelente demostración Elena gracias gracias y pues todo esto es posible gracias a las capacidades que tiene NX en cuanto al área de maquinado tiene como lo vimos métodos de fresado de 2.5 ejes de 3 ejes ejes torno fresa aquí ya dependiendo de las necesidades de cada cliente se va a ir personalizando por ejemplo hay personas que solamente tienen tornos y se les puede adaptar este paquete para solamente tornos entonces aquí es muy importante destacar que no se vende todo como un paquete de todo NX Manufacturing no aquí se va a estar personalizando de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus especificaciones y de acuerdo a sus requerimientos o que es lo que necesiten utilizar de las herramientas ¿por qué? porque pues es muy este probable que no poder estar utilizando todas las herramientas entonces hay que estar utilizando o hay que ir explorando y además pues ir creciendo de acuerdo a las necesidades como dijo Manuel hay veces en las que se rechazan proyectos porque nosotros pensamos que es muy difícil estar incorporando por ejemplo este cuarto eje pero ya vieron que es muy fácil es sencillo simplemente es estarlo si ya se tiene la máquina simplemente es estarlo aprendiendo exportarlo si ya aprendieron a utilizar NX Cam la parte del cuarto eje o de seguir incrementando a cinco ejes o turbo maquinado aquí ya va a ser seguir aprendiendo pero las bases ya las cuentan y además de que la información pues no se quedan aquí sino que también nosotros vamos a poder estar compartiendo esta información ¿por qué? porque hay fabricantes o hay clientes que nos dicen ¿y cómo lo fabricaste? ¿qué herramientas utilizaste? nosotros podemos estar haciendo estos reportes rápidamente directamente desde la plataforma entonces las herramientas para ir creciendo las tenemos aquí dentro de NX Cam y parte de estos beneficios pues es que la interfaz ustedes vieron es muy intuitiva es muy estable esto es muy importante estarlo destacando vieron que estuve manejando varios ensambles estuve trabajando con varios sistemas de coordenadas estuve trabajando con varios este blanks sin ningún problema el programa siempre estaba respondiendo siempre me estaba ayudando a utilizarlo este la retroalimentación inmediata en cuanto yo le daba generar la trayectoria me mostraba la trayectoria cómo se generaba también podía ver la herramienta en ese punto de la trayectoria cómo iba quedando la pieza después de esa operación con toda la rebaba con todo me muestra absolutamente todo entonces eso también es muy importante ¿por qué? porque aquí yo ya voy a poder estar tomando también decisiones de que sabes que el espesor de las pasadas está muy ancho necesito darle una pasada más delgada reducir este paso entre pasadas también lo puedo hacer la profundidad la voy a poder estar modificando entonces también voy a poder estar haciendo pues esta traducción que esta es también una ventaja de que con el posprocesador nosotros directamente aquí dentro de la plataforma vamos a poder estar haciendo esa traducción al lenguaje máquina no vamos a estar necesitando otro programa guardar este programa estarlo exportando hacer la traducción en otro y lo voy a pasarlo a la máquina no si nosotros tenemos ya nuestro posprocesador que de nuevo aquí NX cuenta con una librería digital con la que cuenta con más de mil posprocesadores a los cuales se tiene acceso simplemente si inicia sesión y listo se tiene acceso a ellos y también pues tenemos este soporte para múltiples procesos de manufactura no nos quedamos limitados en la parte de 2.5 ejes de que ok nada más tengo eso nada más voy a poder estarlos utilizando voy a poder estar creciendo conforme a mis necesidades si ustedes tienen algún proyecto a un futuro o están con ahorita una necesidad de un eje extra en la simulación la visualización la implementación se puede estar añadiendo en cualquier momento a su licencia si son usuarios o si son nuevos clientes también se puede estar creando así no que todos tienen que empezar desde 2.5 y luego ya al año siguiente añadimos otro no ustedes pueden ir creciendo a la velocidad porque porque cada proceso cada empresa es individual y además de que tenemos una solución integral ustedes vieron como el entorno de CAD y de CAM estaban dentro de la misma plataforma no me tuve que cerrar el programa guardarlo en un step importarlo a otro todas las modificaciones y todos los procesos los hice dentro de la misma plataforma muy bien entonces alguna pregunta que tengan algún comentario que les pareció esta información con toda confianza les invitamos a que si tienen alguna duda o algún comentario pueden abrir sus micrófonos o inclusive pueden ponernos sus dudas en lo que es el chat aquí estamos viendo que nos preguntó que si tenemos la la programación de torno tipo suizo especialmente los tornos citizen es correcto dentro de las plataformas o las capacidades de NX CAM se puede hacer lo que es la programación de estos tornos con la simulación y programación de multicanales o varios canales donde podemos estar viendo lo que es el administrador de herramientas sin ningún problema y también la simulación de lo que es el la alimentación de lo que es la barra de trabajo a través de los bujes o lo que es el bar feeder no sé si tengan alguna otra duda algún otro comentario con todo con toda confianza aquí como comentario adicional a lo que comentaste ahorita Eliana de incrementar las capacidades de nuestro fresado partiendo de dos ejes y medio hasta multi axis también la parte torno lo mencionaste hay que recordar que también tenemos lo que es la programación de corte por hilo o wire dm dentro de este mismo entorno de cam si es verdad este también es una herramienta y al igual que las demás nos va a permitir este pues ver la simulación con la trayectoria de la herramienta por donde va a pasar el hilo de corte ahora que en este caso entonces pues aquí las limitantes pues nosotros las ponemos ¿por qué? porque el programa está funcionando va a funcionar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y se va a ir adaptando de acuerdo a ese crecimiento que nosotros tengamos así es y eso es muy importante de mencionar las capacidades del motor de NX cam pues es uno de los más más rápidos y vaya de los que genera mejores trayectorias de corte que se van apegando de la mejor manera lo que es la geometría lo que nos hace una menor cantidad de iteraciones en cuestión de maquinado o evitar enterrones de herramienta o colisiones que muchas veces no se observan en la simulación pero aquí la parte que nos mostraste de lo que es la simulación en 3D inclusive que nos puede marcar si vamos a tener alguna colisión ya sea con la pieza de trabajo con el herramental o el herramental con lo que es la colocación pues eso también ya nos va orientando bastante adicional que si es necesario y que es más más común lo que es la simulación de la máquina completa cuando estamos programando en 5 ejes para toda la cinemática lo podemos hacer sin ningún problema con los módulos de NX cam aquí están preguntando acerca de las licencias ok como se comentó pues las licencias vienen por módulos de acuerdo se va adaptando estos paquetes de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las especificaciones pueden ser de nodo fijo nodo cerrado nodo flotante aquí va a depender si quieren que esté la licencia en un servidor y esté instalado el programa en varias computadoras si se estén utilizando simultáneamente una a la vez el número de asientos también es personalizable entonces aquí ya ustedes deciden cómo implementar la herramienta de acuerdo a sus necesidades de trabajo así es así como lo mencionas que esta herramienta es modular que pueden ser este partiendo desde el dos ejes y medio e ir incrementando lo que es la parte de de cada eje o funcionalidades como la de torno o EDM también existen bundles o paquetes que ya están definidos por ejemplo de tres ejes que nos van a dar una ventaja económica y sin embargo pues también podemos agregar mayor funcionalidad aquí lo que nosotros recomendamos y les pedimos es que se acerquen con nosotros para validar cada caso y entender el tipo de máquinas que tienen actualmente las cns y nosotros con gusto pues podemos proyectar cuál es el mejor tipo de licenciamiento y de acuerdo pues también al crecimiento que se está previendo que muchas veces como bien menciona Iliana empezamos con una máquina de tres ejes pero por necesidades de la empresa y el tipo de piezas vamos agregando la funcionalidad de torno o vamos agregando cantidad de ejes entonces esto se puede customizar sin ningún problema alguna otra duda o algún otro comentario no sé si no tienen ningún otro comentario alguna otra duda no quedan más por nuestra parte más que agradecerles por su tiempo en acompañarnos en este webinar para escuchar acerca de estas capacidades de NXCAM reduciendo la cantidad de setups en aplicaciones de tres ejes con herramientas vivas o torno fresa y pues seguimos aquí a sus órdenes para para seguir dándoles este tipo de información y les invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales así como que se pongan en contacto aquí en mi código QR para recibir ahí cualquier retroalimentación o algún tipo de información que ustedes requieran con todo gusto estamos aquí para atenderles muchísimas gracias muchísimas gracias Ileana por esta demostración y les deseamos una excelente tarde muchísimas gracias hasta luego hasta luego que tengan un bonito día see who to be to a